...en esta noche Lucha Merina, Luz desde el cerro de Altenismo Alcocón, Julié Vitoria del Club Club Barcelona, Patricia Martínez de Maratón, Vilar del cerro de Altenismo Alcocón, Adriana López del Colegio Oase, Paula Pérez del Municipal de Armanda, Laura Martínez de Altenismo Alcocón, Lucía Ortán de Saltalá, Viviana Ríos Paterra del Colegio Oase, Recordamos a todos los atletas, por favor, el uso obligatorio de la mascarilla, cubriendo la nariz y boca, y guardar la distancia mínima de seguridad de los metros. Todos los atletas y entrenadores que hayan contenido en la gala, por favor, hay que dejar un mínimo de dos asientos de espacio entre uno y otro. Igualmente, todos los atletas que hayan finalizado sus pruebas, y no tengan que esperar para recibir medallas, y ya tienen que abandonar la instalación. Y ya tenemos en línea de salida la tercera serie, sobre las seis, que forman la línea de igualdad la distancia mínima de seguridad de los metros. Ya sea aclarizando, o esperando para competir, por favor, hay que guardar la distancia mínima de seguridad. Igualmente, todos los atletas que hayan terminado sus pruebas. Oscar Nozal de Arroyo Bolíos, David del Pozo de Alecismo Cervantes, y la de este punto es la primera vez que ha trabajado, y la de la EF de Alecismo Cervantes, y con si lo voy a contar. Salud. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video